Cuando sale el sol por la costa sureste de Chadamquén, sale por un paisaje rico y colorido. Sale para una comunidad llena de familias, diversión, negocios, agricultura. Tiendase por nuestros amplios espacios abiertos. Cruce nuestras imponentes extensiones de agua potable. Maravíllese de nuestro bajo coste de vida. Abundante, bonito, generoso. En el centro del suroeste de Ontario, Chadamquén es una comunidad idílica, situada estratégicamente a menos de una hora de los tres pasos fronterizos principales con los Estados Unidos. Día a día vivimos de costa a costa. Rodeado de lagos y con el histórico Támesis cruzándolo, El agua moldea la vida de muchas formas. Es la sangre vital de miles de hectáreas de tierra, donde se cultiva desde maíz y soja, a tomates y uvas maduras en extensos viñedos. Es la inspiración de diversión sin fin durante las estaciones. Si le gusta cualquier actividad al aire libre, Chadamquén colmará su alma y le llenará los días. Conocida internacionalmente por nuestra herencia e historia negra, los inmigrantes de todo el mundo y las antiguas primeras naciones han enriquecido culturalmente la comunidad. Y aunque nos enorgullecemos de nuestra tierra e historia, no olvidamos que se debe a la gente. Aquellos que vienen de todo el mundo a visitarnos, pero que terminan viviendo aquí, porque se emocionan con nuestro espíritu y nuestra cálida acogida. Aquellos que quieren la mejor educación para sus hijos, desde primaria, bilingüe, hasta una facultad de agricultura respetada internacionalmente aquí en sus pueblos. De jóvenes familias a jubilados activos. Aquellos que aprecian que una vida saludable es la recompensa por abrazar los dones naturales de Chadamquén, pero que si lo necesitan, saben que disponen de una gran sanidad aquí. Aquellos que dejan el campo, oficinas, tiendas y colegios al final de la semana, llegan a casa en minutos sin atascos y van al campo de golf, a los campos de deportes o estadios. A teatros y galerías, a tiendas y restaurantes. A actividades que eleven el espíritu y calman el alma. Cuando termine el día, volvemos a casa. A comunidades que son seguras y a hogares perfectos para cualquier familia en todas las etapas de la vida. Es como vivir un sueño sin que sea caro. Es lo que encontrará en Chadamquén. Cultivando el crecimiento de costa a costa. Chadamquén. Chadamquén.